El tiempo pasa lentamente por mis vidas Hace unos años que no he vuelto a verte más Te guardo en mis recuerdos por una eternidad Te necesito, quiero verte y decirte que te extraño Cada día yo me muero si no estás Si no estás El cielo es mucho más azul en estos días Es que presiento que tú pronto volverás Y desde ese momento en mí te quedarás Te necesito, quiero verte y contarte que te amo Cada día yo me muero si no estás Te necesito, quiero verte y contarte Cuánto, cuánto te amo Cada día yo me muero si no estás Te necesito, quiero verte y contarte El aplauso fuerte y cariñoso Este aplauso para Pablo y Richard En nuestro bloque femenino